Buenos días, y Bernardo Barranco es especialista en religiones y conductor del programa Religiones del Mundo en Radio Red y le agradecemos que nos tome la llamada esta mañana. Bernardo, buenos días. ¿Qué tal, Sergio Rupita? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, son tiempos importantes con mucho movimiento. Por una parte, pues parece que el Papa Benedicto XVI ya ha establecido reglas que permiten adelantar el cónclave de los cardenales. Cuéntanos. Pues sí, el tema es lógico porque cuando se establece la muerte del Papa, viene todo el proceso de los funerales, las exequias, los honores, etc. Pues se tarda todo, es un proceso natural y el código lo que establece son que a más tardar el cónclave se plantea 20 días con un mínimo de 15 días, entre 15 y 20 días. Pero en este caso, como no hay funerales, no hay exequias, no hay honores, hay simplemente una despedida que será el próximo 27 de febrero, pues era lógico el que el cónclave se adelantara. Y el único que podía hacerlo, pues era el Papa, a través de un motu propio, a través de su autoridad soberana, el poder establecer la posibilidad de que los cardenales elijan una nueva fecha, tal como se plantea y tal como lo está planteando el corresponsal en Roma, que este puede ser a partir de 10 a 12 días, o un poco menos, después de la fecha de la renuncia, que será el próximo 28 a las 8 de la noche. Y bueno, ¿qué te parece esta información que se acaba de dar a conocer también el día de hoy, la renuncia del señor O'Brien? Sí, hay una presión muy fuerte en Roma sobre el tema de mucha sensibilidad y en los últimos tiempos también muchas filtraciones de documentos. Hay una revista italiana muy importante, católica, que plantea no solamente a O'Brien o a Mahoney, pero pide que aquellos cardenales que estén involucrados en cuestiones de pederastia, no solamente que hayan estado activos, sino de encubrimiento, no se presenten. Esta revista es la famosa familia cristiana, manejada por laicos importantes, por intelectuales, por gente que tiene peso. Y esto se ha extendido en Roma, entre la curia, que sumado a los escándalos ha llegado, digamos, al punto en que la Secretaría de Estado y Lombardi mismo han planteado que no puede haber presión externa ni interna para que se limite o se cuarte la participación de cardenales. Entre ellos, por cierto, figuran la del nombre de Norberto Rivera en una lista de unos diez cardenales que de una u otra manera están en el tema de encubrimiento a la pederastia. De tal suerte que es un tema muy sensible en este momento en Roma y que creo que la renuncia de este cardenal escocés refleja el momento de tensión y hay que esperar también la actitud que va a tener Mahoney, porque Mahoney ya anunció, recién antier estuvo declarando ante las autoridades, pero él ha anunciado que él va a venir. O Brian no, o Brian no aguantó la presión y él por motivos de edad renuncia. ¿Qué tan difícil ves, qué tan unida ves a la Iglesia Católica en estos momentos? ¿Este tipo de escándalos le están haciendo daño a la Iglesia? Pues por supuesto, yo creo que desde hace mucho tiempo estas filtraciones han sido letales en la vida de la Iglesia. Este documento de 300 páginas que el Papa mandó a construir una investigación en donde lo depositó en el cardenal Errasti, Julián Errasti, del Opus Dei, que es una persona de toda la confianza del Papa, y que aparentemente solamente el Papa lo tiene, pues ya salió filtrado en dos medios, uno panorama, una pequeña revista, hace 10 días, pero en medio de todas las conjeturas, inmediatamente después de la renuncia, pues pasó entre otras hipótesis. Pero cuando la toma la República, que fue jueves de la semana pasada, la cosa tuvo ya otra dimensión, dado la importancia y la seriedad que representa este periódico. Y ahí, pues, se plantean una serie de cuestiones graves, serias, como la existencia de lobbies, redes, de redes gays entre la curia, incluso de tráfico sexual, de prostitución, se habla también de redes de chantaje, y sobre todo el tema de redes de blanqueo de dinero, de enriquecimiento ilícito a través del banco. Entonces, pues son elementos que surgen, que están planteando, y que evidentemente siguen enrareciendo la atmósfera, no solamente en torno a los motivos de la renuncia que la gente se sigue preguntando, sino también en términos de, pues, el enorme reto que tienen los cardenales, que no solamente van a elegir un Papa, sino también van a ubicar los problemas y tratar en el paquete de resolverlos. En ese sentido, es un cónclave muy particular, porque está bajo la presión de los medios, un cónclave que va a estar con mucha atención, y que va a estar marcado por estos signos, como tú has señalado muy bien, no solamente las divisiones, sino de los antagonismos internos que representan los diferentes grupos, principalmente en la curia romana. Bernardo Barranco, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, buenos días. Bernardo Barranco es especialista en cuestiones religiosas, él conduce el programa.